Música Hola hola amiguitos de youtube como estan? Mi nombre es Johanna ofrecita17 En el video del dia de hoy les voy a estar mostrando Como hacer este bello tapete que vemos aquí Consta de 14 hileras Y su diámetro aproximado es de 40 cm En algunas partes hemos trabajado Con varetas altas o normales También con varetas dobles Y para finalizar lo hemos hecho Con puntos bajos La verdad es que es super fácil de hacerlo Y espero que a ustedes les guste y lo puedan hacer No se olviden de enviarme sus creaciones A mi pagina de facebook o instagram Que yo ahi siempre respondo todos sus comentarios Y preguntas Y tambien no se olviden suscribirse A mi canal para seguir compartiendo Mas contenido para ustedes Entonces sin mas ni mas vamos con el video Muy bien Los materiales que vamos a necesitar Para hacer nuestro tapete son lana En este caso yo voy a utilizar Esta lana de bebe que es de 1 mm Color naranja Y tambien voy a utilizar para esto Mi crochet numero 0 Entonces para comenzar lo que vamos a hacer Es montar 9 cadenitas Entonces cojo mi crochet Doy la vuelta Cruzo Cojo lazada Y esta primera no cuenta Vamos a contar desde aqui 9 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Ya que tenemos nosotros nuestras 9 cadenitas O si ustedes desean pueden hacer las 10 o 11 Vamos a cerrar En un circulito Metiendo nuestro crochet en la primera cadena que tenemos aqui Meto mi crochet Cojo lazada Y con un punto deslizado Cierro este circulito Mire Ahora dentro de este circulito Vamos a tejer nosotros 24 varetas altas Entonces voy a hacer 1 2 3 cadenas Para mi primera vareta Y dentro del circulito Vamos a hacer Otras 23 varetas Tengo 1 2 3 4 5 6 Y asi vamos a irnos Haciendo nosotros en este circulito Nuestras 24 puntos altos Muy bien Ya que nosotros acabamos de hacer Nuestros 24 puntos altos Aquí lo que vamos a hacer Es unir a la tercera cadena Que hicimos al inicio 1 2 Y 3 Aquí meto mi crochet Y con un punto deslizado Cierro esta vuelta Tenemos nuestro circulito Totalmente cerrado Ahora voy a hacer igual 3 cadenas Para comenzar la primera vareta 1 2 Y 3 Y voy a dejar ahora Entre cada vareta Una cadena de separación Entonces tengo que tener al inicio 4 Cojo lazada Y en la siguiente vareta La vuelvo a repetir Hago una vareta Una cadena Siguiente vareta La vuelvo a repetir Y dejo una cadena de separación En la siguiente vareta La vuelvo a repetir Y dejo una cadena de separación Cojo lazada En la siguiente La hago a la vareta Y dejo una cadena de separación Y esto es lo que vamos a ir haciendo En toda esta vuelta Vamos a ir haciendo Una vareta Una cadena Una vareta Una cadena Y al final Nos tienen que quedar Las mismas 24 varetas De la hilera anterior Muy bien Terminamos esta hilera Y nuestro circulito Se ve así Justo tenemos que terminar En la una cadena De separación Y la vamos a unir A la tercera cadena Que hicimos al comienzo 1 2 Y 3 Aquí meto mi crochet Y con un punto deslizado Cierro la vuelta Ahora en esta vuelta Vamos a levantar igual Tres cadenas Para la primera vareta 1 2 Y 3 Y lo que vamos a hacer En esta hilera Es En estas cadenas Que fuimos dejando De separación La una cadena Vamos a ir intercalando En una vamos a hacer Dos varetas En esta cadena Y en la siguiente Solamente una Luego dos Luego una Y la vareta Siempre la vamos a repetir A la vareta Que hicimos Solo en las cadenas Vamos a hacer Este intercalado Entonces aquí tenemos Estas tres cadenas De la primera vareta Cojo la asada Y en la siguiente cadena Que está aquí Hacemos dos varetas En esta cadena Tengo una Y ahí mismo En esta cadena Hago La segunda Porque vamos a empezar Con dos Luego está La vareta Que la vamos a repetir De la hilera anterior Esas siempre Las vamos a repetir Y luego tenemos Una cadena De separación Aquí vamos a hacer Solamente Una vareta Luego está La vareta Otra vez La repetimos Y luego Tenemos La cadena Vamos a hacer Nuevamente Dos Una Y ahí mismo En esta cadena Dos Varetas Perdón En las varetas Siempre Las repetimos Iguales Luego nos toca En la cadena Una Y la vareta La repetimos Entonces Hacemos un recuento Hacemos las tres cadenas Luego En cada cadena Que fuimos dejando De la hilera anterior Vamos a ir Intercalando En la primera cadena Que tenemos Hacemos dos Varetas Ahí mismo Y cuando En la siguiente Una Luego Nuevamente En la cadena De la hilera anterior Dos Y luego Solamente Una Entonces Así vamos a ir Intercalando Alrededor De toda Esta Vuelta Muy Bien Una Vez Que terminamos Esta Tercera Hilera Es Súper Importante Por favor Que controlemos Que esta hilera Tengamos Nosotros En total 60 Varetas Altas O puntos Altos Porque la Siguiente Hilera Es fundamental Que nosotros Contemos Con esta Cantidad Entonces Por favor Ustedes Tienen que Contar Y ver Que les Queden 60 O si no Ustedes Ver En que Momento Pueden Aumentar Una Vareta Para que les Quede Esta Cantidad Ahora Llegamos Al finalizar Esta Hilera Y contamos 1, 2 y 3 En la tercera Cadena Del comienzo Meto Mi Crochet Y con Un punto Deslizado Cierro Esta Vuelta Ahora En esta Hilera Ya vamos A comenzar A trabajar Nosotros Con Varetas Dobles Entonces Lo que Vamos A hacer Aquí Es levantar 4 Cadenas Para Nuestra Primera Vareta Doble 1, 2, 3, 4 Y También Vamos A dejar 7 Cadenas De Separación Entonces Hacemos 7 Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En total Al inicio Ustedes Van a Tener Que Tener 11 Cadenas Ahora Vamos A coger Doble Lazada Pero No Vamos A hacer Varetas Completas Sino Que Justo Donde Yo Acabo De Unir Con Este Punto Deslizado Meto Mi Crochet Justo Ahí Y Hago Una Vareta Doble Pero Incompleta Es decir Vamos A pasar Solamente Vamos A pasar Una Vez Dos Lanas Y Dos Veces Y Vamos A dejar Ahí A punto De Terminar La Vareta Doble Cogemos Nuevamente Doble Lazada Y Vamos A saltar Dos Espacios De Lidera Anterior Uno Dos Y En el Tercer Espacio Ahí Hago Mi Vareta Doble Incompleto Cojo Lazada Paso Una Vez Paso Dos Veces Y hasta Ahí Ahora Con una Sola Lazada Cierro Todo Nos tiene Que quedar Así Dejamos Nosotros Dos Espacios Y en el Tercero Cerramos Esta Vareta Doble Dejamos Ahora Siete Cadenas De Separación Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y hacemos Lo Mismo Doble Lazada Justo Donde Acabo De Hacer La Última Vareta Doble Aquí Meto Mi Crochet Justamente Ahí Y hago La Primera Vareta Doble Incompleto Paso Dos Y Paso Dos Ya Está Ahí Doble Lazada Nuevamente Un Espacios Y en el Tercer Espacio Ahí Hago El Otro Lado Una Y Dos Y con Una Lazada Cierro Todo Miren Así nos Tiene Que ir Quedando Estas Cadenas Del Inicio También Van A Tener Esta Forma Nada Más Que Nosotros Le Cuatro Cinco Seis Siete Doble Lazada Como recuerdan Justo donde acabo de hacer La última vareta doble Ahí Meto mi Crochet Hago Una Y dos veces Paso Doble Lazada Salto Un Espacio Dos Y en el tercer Espacio Hago mi Vareta doble Incompleta Una Vez Y dos Vez Paso Con una Lazada Atravieso Todo Y Dejo Otra vez Siete Cadenas De Separación Y así Es lo que Vamos a ir Haciendo Alrededor De Toda Esta Vuelta Muy Bien Terminamos De esta Hilera Nuestro Tapete Se ve Así Miren Estoy Justamente En la Última Parte Y como Pueden Ver Les Tiene Que Coincidir Exacto Les Tiene Que Sobrar Dos Espacios Y La Última Vareta Doble Entonces Para Terminar Lo Cadenas De Separación Y como Pueden Ver Las Primeras Cadenas Son Una Vareta Y le Falta El Otro Lado Para Poder Cerrar Estirar Hilera Perdón Entonces Cojo Doble Lazada Y Justo Donde He Hecho La Última Vareta Doble Aquí Meto Mi Crochet Y Hago La Otra Mitad De La Primera V Entonces Paso Dos Paso Dos Y Hasta Ahí Ahora Cojo Uno Dos Tres Y Igual Que Las Demás Y Nos Ha Quedado Todo Perfecto Ahora Lo Que Quiero Hacer Es Llegar Hasta El Centro De Estas Siete Cadenas Es Decir A La Cuarta Cadena Que Hice Al Comienzo Entonces Para Eso Voy Metiendo En La Primera Cadena De Estas Siete Cadenas Y Lo Que Vamos A Hacer Es Lo Mismo Que Hicimos En Esta Anterior Hilera Entonces Voy A Levantar Cuatro Cadenas Para La Primera Vareta Doble Uno Dos Tres Cuatro Y Siete Cadenas Más Para Separar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Y Recuerden Como Trabajamos Aquí Al Comienzo Cuando Hicimos La Vareta Doble Vamos Hacer Exactamente Lo Mismo Doble Enlazada Y Donde Acabo De Hacer La Última Deslizada Donde Comencé A Tejer Ahí Meto Mi Crochet Y Hago La Vareta Doble Incompleto Paso Dos Y Paso Dos Y Hasta Ahí Y Cojo Doble Enlazada Otra Vez Y Vamos A Ir Hasta La Mitad De Las Siguientes Siete Cadenas Cuento Uno Dos Tres Cuatro Paso Dos Paso Dos Y Hasta Ahí Estamos Con Una Sola Lazada Atravieso Todo Miren Así Nos Tiene Que Ir Quedando Nuevamente Siete Cadenas De Separación Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Doble Lazada Aquí Donde Acabo De Hacer La Vareta Doble Ahí Justamente En La Cuarta Cadena Hago La Primera Mitad Paso Dos Paso Dos Hasta Ahí Doble Lazada Nuevamente Uno Dos Tres Y Cuatro Aquí Hago La Otra Mitad Una Dos Y Hasta Ahí Cojo Una Lazada Y Atravieso Todo Así Nos Tiene Que Ir Quedando Nuevamente Siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Doble Lazada Donde Acabo De Hacer La Vareta Doble En La Cuarta Cadena Del Hilera Anterior Hago Una Vez Y Dos Vez Doble Lazada Voy Hacia Las Siguientes Siete Cadenas Cuento Uno Dos Tres Y Cuatro Aquí Meto Mi Crochet Y Vuelvo A Hacer Una Vareta Incompleta Cojo 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 Lazada Y Atravieso Todo Y Así Es Como Nos Tiene Que Ir Quedando Esta hilera Igual Al Final Nosotros Vamos A Completar Esta Parte Del Inicio Y Así Vamos A Hacer Hasta Terminar Esta Vuelta Muy Bien Terminamos Esta Vuelta Y Nuestro Tapete Se Ve Así Está Cogiendo Una Mejor Forma Estoy Justo Aquí En La Última Parte Y Les Quería Explicar Cómo Hacerla La Vamos A Hacer Igual Que Lo Hicimos En La Parte Anterior Entonces Estoy En Estas Siete Cadenas De Separación Cojo Doble Lazada Y Como Les Hab Dicho Estas Tres Cuatro Cadenas Que Hicimos Al Comienzo Necesitan Ser Completadas Y Lo Vamos A Hacer Justo Aquí En Donde Hicimos La Última Vareta Doble Tenemos Que Hacer Dos Como Ya Lo Sabemos Cada Cadena Tiene Que Tener Dos Varetas Dobles Incompletas Hasta Ahí Luego Cuento Uno Dos Tres Y Cuatro En La Cuarta Meto Mi Crochet Cojo Una Lazada Y Atravieso Todo Ahí Tendremos El Mismo Efecto Que Las Demás Miren Entonces Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Deslizarnos Hacia La Segunda Cadena De Estas Siete Solamente Hasta La Segunda Meto Mi Vamos Hacer En Estas Espacio Que Nos Sobra Vamos A Hacer Otras Nueve Varetas Dobles Completas Cojo Doble Lazada Y Aquí En Este Espacio Hago La Primera La Segunda Perdón Dos Con Esta Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Tenemos Las Diez Varetas Dobles Miren Dentro De Este Primer Espacio Ahora Vamos A Dejar Cuatro Cadenas De Separación Una Dos Tres Y Cuatro Disculpen Si es Que Escuchan Ruido De Los Perritos Están En La Calle Haciendo Un Poquito De Ruido Entonces Justo Aquí En Las Siguientes Siete Cadenas Meto Mi Crochet Más O Menos Por La Mitad Y Hago Ahí Un Punto Bajo Así Y Otra Vez Hago Cuatro Para El Otro Lado 1 2 3 4 Doble Lanzada Y En Las Siguientes Siete Cadenas Vuelvo A Tejer Mis Diez Varetas La Segunda Perdón Tercera Y Así Tenemos Que Ir Haciendo Durante Toda Esta Hilera Hacemos Diez Varetas Dobles Luego En La Siguiente Cadena Cuatro Cadenas Punto Bajo Cuatro Cadenas Luego Otra Vez Diez Y Así Vamos Haciendo Hasta Terminar Esta Vuelta Muy Bien Una Vez Que Ya Hemos Terminado Esta Hilera Nuestro Tapete Se Ve Así En Total Nos Tienen Que Quedar De Estos Grupitos De Diez Varetas Dobles Nos Tienen Que Quedar Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Estos Diez Grupitos Van A Formar Diez Pétalos Que Vamos A Hacer Estoy Justo Aquí En La Última Partida Ustedes Les Tienen Que Coincidir Exacto Estoy Aquí En La Parte De Las Cadenas Y Vamos A Unir A La Cuarta Cadena Que Hice El Inicio Uno Dos Tres Y Cuatro Aquí Meto Mi Crochet Y Con Hago Hago La Segunda Vareta Doble Y Ahora Voy A Ir Haciendo Dos Varetas Dobles Una Cadena De Separación Entonces Aquí Ya Tengo Las Dos Dejo Una Cadena Doble Lazada Y En La Siguiente Vamos A Hacer La Primera Vareta Doble Y En La Siguiente La Segunda Vareta Doble Hago Dos Varetas Dobles Seguidas Y Dejo Una Cadena Nuevamente Doble En La Siguiente Al Lado Otra Vareta Doble Seguida Y Una Cadena De Separación Hago Dos Varetas Dobles Una Cadena De Separación No Se Olvide La Primera Y La Segunda Una Cadena De Separación Voy A Las Últimas Dos Y Hago Lo Mismo Una Vareta Doble Y En La Última Hago La Segunda Así Cuando Terminemos De Hacer Este Primer Pétalo Tendremos Que Tener Las Mismas Diez Varetas Dobles Pero Separadas De Dos En Dos Con Una Cadena De Separación Ahora Voy a Dejar Cinco Cadenas De Separación Una Dos Tres Cuatro Cinco Doble Lazada Y Paso Directo Hacia El Siguiente Pétalo Donde Voy A Hacer Lo Mismo En La Primera Una Vareta Doble Y En La Segunda Vareta De La Hilar Anterior Otra Vareta Doble Ahí Hice Las Dos Una Cadena Nuevamente Doble Lazada En La Siguiente Una Vareta Doble Otra Y Una Cadena De Separación Y Así Vamos A Ir Haciendo Hasta Terminar Esta Vuelta Muy Bien Terminamos Esta Hilera Y Nuestro Tapete Se Ve Así Estoy Justamente Aquí En Las Últimas Cinco Cadenas De Separación Y Lo Que Voy A Hacer Ahora Es Unir A La Cuarta Cadena Que Una Dos Tres Cuatro Para La Primera Vareta Doble Lazada Y Repito Esta Segunda Vareta Doble Y Dejo Una Cadena De Separación Entre Ellas Doble Lazada Al Segundo Grupo Igual Hago Las Dos Varetas Dobles Y Una Cadena De Separación Entre Ellas Nuevamente En la Siguiente Hago Las Dos Varetas Dobles Y Una Cadena De Separación Una Cadena De Separación En Esta Hilera Es Exactamente Igual Lo Mismo Que Hicimos En La anterior Dos Varetas Dobles Una Cadena Hacemos De Esto Una Cadena Y Hacemos Las Últimas Dos Y Ahora Lo Que Si Vamos A Hacer Es Cambiar La Parte De La Separación De Cada Pétalo Ahora Vamos A Dejar Tres Cadenitas Una Dos Tres Cadenitas Y Vamos A Hacer Un Punto Bajo Más O Menos En El Centro De Estas Cinco Cadenas Que Y Tres Para Subir Miren Así Nos Tiene Que Ir Quedando Y Nuevamente Hacemos Lo Mismo Hacemos Dos Varetas Dobles Una Cadena Lo Único Que En Esta Hilera Nos Cambia Es La Parte De La Separación Así Vamos A Ir Haciendo Alrededor De Toda Esta Vuelta Muy Bien Terminamos De Esta Hilera Y Nuestro Tapete Se Ve Así Estoy Justamente Aquí En Las Últimas Tres Cadenas De Separación Y Lo Que Vamos A Hacer Es Unir A La Tercera Cadena Que Hice El Inicio Perdón A La Cuarta Contamos 1 2 3 Y 4 Aquí Meto Mi Crochet Y Con Un Punto Deslizado Cierro La Vuelta Y Así Nos Tiene Que Quedar Ahora En Esta Siguiente Vuelta Lo Que Vamos A Hacer Es Exactamente Lo Mismo En La Parte De Los Pétalos Vamos A Volver A Repetir Estas 10 Varetas Dobles Con De Dejó Una Cadena Y Nuevamente Hago La Segunda La Parte De Los Pétalos Como Les Había Dicho La Vamos A Hacer Igual Las 10 Varetas Con Una Cadena De Separación Igual Aquí Vamos A Hacer La Segunda Una Cadena Y La Tercera Y Vamos A Hacer Esta Última Parte De Aquí De Varetas Dobles Miren Como Les Había Dicho Esta Parte Del Pétalo Van A Hacer Las Mismas Diez Varetas Dobles Con Una Cadena De Separación Y Entre Cada Pétalo Lo Que Vamos A Dejar Es Siete Cadenas Entonces Dejamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Doble Lazada Y Pasamos Al Siguiente Pétalo Donde Vamos A Hacer Lo Mismo Primero Dos Varetas Dos Varetas Dobles Y Una Cadena Y Así Vamos A Vuelta Vuelta Mismo Vamos Vamos Trabajar Con Las Mismas Diez Varetas Dobles Entonces Vamos A Hacer 1 2 3 4 De la Primera Vareta Doble Lazada Y Repetimos La Segunda Una Una Cadena De Separación Y Hacemos Las Siguientes Dos Varetas Dobles Y La Segunda Y Así Vamos A Hacer Hasta Tener Nosotros Las Diez Varetas Dobles De Este Pétalo Muy Bien Ya Que Tenemos Las Diez Varetas Dobles De Este Primer Pétalo Estamos Así Miren Ahora Para La Separación Lo Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Y Como Lo Habíamos Hecho En Esta Parte De Acá Que Las Unimos Con Un Punto Abajo En El Centro Entonces Meto Mi Crochet Más O Menos Por El Centro Cojo Lazada Y Hago Un Punto Abajo En Esta Parte Y Hago Otras Cinco Cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Doble Lazada Y Voy A Seguir En El Siguiente Pétalo Hago Las Dos Primeras Dobles Varetas Como Ya Lo Habíamos Hecho Una Cadena Y Así Tenemos Que Continuar Esta Hilera Haciendo Cinco Cadenas Para Cada Lado Y Las Juntamos En El Centro Con Un Punto Bajo Esto Hasta Terminar Esta Vuelta Muy Bien Ya Que Terminamos Esta Vuelta Nuestro Tapete Se Ve Así Estoy Justo Aquí En Las Últimas Cinco Cadenas De Separación Y Lo Que Voy A Hacer Es Igual Unir A La Cuarta Cadena Que Hicimos Al Comienzo Entonces Para Eso Contamos 1 2 3 Y 4 Aquí Meto Mi Crochet Y Con Quedan Vamos Hacer Las Mismas 10 Varetas Dobles En Cada Pétalo Pero No Vamos A Dejar Ninguna Cadena De Separación Es decir Que Las Vamos A Hacer Corrido Entonces Cojo Vareta Doble Y Voy Hacia La Segunda Sin Dejar Cadenas De Separación Hago La Vareta Doble La Cuarta También Recuerden No Dejamos Puntos De La Segunda Del Tercer Grupo Vamos Hacia El Cuarto Y Vamos A Hacer La Segunda Doble Enlazada Y Hacemos Las Últimas Dos Varetas Dobles De Este Pétalo Miren Como les había dicho Hacemos Las Mismas Diez Varetas Dobles Pero No Dejamos Ninguna Cadena De Separación Entre Ellas Ahora En La Parte De Las Cadenas Vamos A Hacer Lo Siguiente Dejamos Cinco Cadenas De Separación Una Dos Tres Cuatro Cinco Cadenas Y Ahora Mucha Atención Vamos A Hacer Una Vareta Que Contiene Cuatro Lazadas Entonces Para Eso Cogemos Cuatro Veces Lazada Una Dos Tres Y Cuatro Y Justo Donde Hicimos El Punto Bajo Que Unía Las Cinco Cadenas De La Hilera Anterior Donde Está El Punto Bajo Ahí Vamos A Hacer Esta Vareta De Cuatro Lazadas Cojo Lazada Por Atrás Y Voy Pasando De Dos En Dos Lanas Paso Las Dos Primeras Paso Las Siguientes Dos Otra Vez Dos Dos Y Por Último Dos Ahí Nos Quedará Una Vareta Con Cuatro Lazadas Ahora Vamos A Dejar Once Cadenas De Separación Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Once Nuevamente Tomamos Cuatro Lazadas Una Dos Tres Y Cuatro Y Ahí Mismo Donde Acabo De Hacer Esta Vareta De Cuatro Lazadas Donde Está El Punto Bajo Vuelvo A Hacer Otra Nuevamente Vamos A Ir Pasando De Dos En Dos Paso Dos Paso Dos Paso Dos Paso Dos Y Paso Nuevamente Dos Así Es Como Nos Tiene Que Quedar Esta Parte Ahora Vamos A Dos Primeras Las Siguientes No Dejamos Ninguna Cadena De Separación Y Seguimos Haciendo El Otro Grupo Entonces Vamos A Extender Un Poquito Y Vamos A Ver Cómo Nos Tiene Que Ir Quedando Esta Parte Mire Así Nos Tiene Que Ir Quedando Y Esto Es Lo Que Vamos A Hacer Alrededor De Toda Esta Vuelta Muy Bien Terminamos De Justo Aquí En Las Últimas Cinco Cadenas De Separación Y Lo Que Vamos A Hacer Es Unir A La Cuarta Cadena Que Hicimos Al Comienzo Contamos 1 2 3 Y 4 Con Esto Cogemos Lazada Y Hacemos Un Punto Deslizado Y Cerramos Esta Vuelta Ahora Lo Que Vamos A Hacer En Esta Vuelta Es Hacer Lo Siguiente Hacemos Cuatro Cadenas 1 2 3 4 Doble Lazada Cogemos A La Segunda Vareta Y La Repetimos Normalmente Muy Bien Ahí Tenemos Estas Dos Ahora También Lo Que Vamos A Ir Haciendo Es A Cada Una De Estos Grupos Que Por Atrás Paso Solamente Una Vez Y Dos Veces Y Dejo Hasta Ahí Cojo Doble Lazada En La Siguiente Que Forma El Par Paso Una Vez Y Paso Dos Veces Cojo Una Lazada Y Atravieso Todo Esto Que Quiere Decir Que Estas Dos Varetas Las Cerramos En Una En Una Sola Cadena O En Un Solo Punto Vamos A Hacer Lo Mismo Con Las Siguientes Tres Duos Que Nos Faltan Entonces Cojo Doble Lazada En La Primera Vareta Del Tercer Dúo Paso Una Vez Paso Dos Veces Doble Lazada En La Siguiente Paso Una Vez Paso Dos Veces Y Con Una Lazada Atravieso Todo Aquí Tenemos Ya Tres Nuevamente Hago Lo Mismo En La Antepenúltima Paso Una Vez Dos Veces Nuevamente Aquí En La Siguiente Paso Una Vez Paso Dos Con Una Atravieso Todo Tenemos Ya Cuatro Grupos Y Y Último Vamos Al Último Grupo De Dos Y Hago Lo Mismo Paso Una Vez Paso Dos Y Hasta Ahí Doble Lazada Y En La Última Vareta Hago Lo Mismo Paso Dos Paso Dos Y Hasta Ahí Con Una Atravieso Todo Esto Quiere Decir Que Nosotros Hemos Hecho Diez Varetas Dobles Pero Las Hemos Unido En Un Solo Punto Por Lo Tanto Solamente Vamos A Tener Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Cadenas En La Parte Superior En La Parte De Arriba De Nuestras Varetas Como Pueden Ver Entonces Nos Tiene Que Quedar Así Diez Varetas Dobles Pero En La Parte De Acá Arriba En Estas Cadenitas Que Se Forman Solamente Vamos A Tener Cinco Ya Tenemos Esta Parte Ahí Ahora Vamos Hacer Cinco Cadenas De Separación Y Hacemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Cojo Doble Lazada Y Voy A Donde Deje Yo Las Once Cadenas De Separación Recuerdan Que Aquí Dejamos Nosotros Once Entonces Aquí Vamos A Hacer Tres Varetas Dobles Primero Hacemos La Primera La Segunda Y Una Tercera Hacemos Tres Varetas Dobles Dejamos Una Cadena De Separación Nuevamente Doble Lazada Y Hacemos Otra Vez Tres Varetas Dobles Y Una Cadena De Separación La Segunda Vareta Doble Y La Tercera Y Una Cadena De Tres Grupos De Tres En Total Nos Tienen Que Quedar Cinco Grupos De Tres Separados Por Una Cadena Hacemos Eso Muy Bien Cuando Ya Hacemos Nosotros Los Cinco Grupitos De Tres Dobles Varetas Nos Tiene Que Quedar Así Esta Parte Tienen Tenemos Que Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Vamos A Ir Hacia Este Segundo Pétalo Donde Vamos A Hacer Lo Mismo Doble Lazada Y Las Primeras Dos Vamos A Hacer Esto Lo Mismo Meto Mi Crochet Paso Dos Paso Dos Y Hasta Ahí Doble Lazada Paso Dos Paso Dos Y Hasta Ahí Cojo Una Y Atravieso Todo Ahí Está La Primera Hecha En Las Siguientes Hacemos Lo Mismo Paso Dos Paso Dos Y Hasta Ahí Doble Lazada En La Siguiente Dos Dos Y Hasta Ahí Con Una Atravieso Todo Nuevamente En Las Siguientes Dos Paso Dos Paso Dos Paso Dos Paso Dos Y Con Una Atravieso Todo Ya Hemos Hecho Tres Tres De Estos Duos Vamos A Las Siguientes Dos Paso Dos Dos Paso Dos Paso Dos Y Con Un Dos 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 Nuevamente Y En La Última Hago Lo Mismo Dos 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 Y Nuevamente Aquí Nos Habrá Quedado Cerrado Tenemos Cinco Cadenas En La Parte De Arriba Y Diez Varetas Dobles Ahora Hacemos Cinco Cadenas Y Volvemos A Repetir Lo Mismo Que Hicimos En Esta Parte Esto Lo Vamos A Hacer Al Rededor De Toda Esta Vuelta Muy Bien Terminamos De Esta Hilera Y Nuestro Tapete Se Ve Así Estoy Justo Aquí En Las Últimas Cinco Cadenas De Separación Y Lo Que Vamos A Hacer Es Unir Justo Aquí Donde Comienza Donde Comienza Donde Se Unieron La Primera Cadena Con Vamos Vuelta Para Comenzar La Siguiente Vamos A Hacer Lo Mismo Vamos A Levantar Cuatro Cadenas 1 2 3 4 Y Recuerdan Que En Esta Parte Nos Quedaron En La Parte Superior De Las Varetas Nos Quedaron Cinco Cadenas Pero Hemos Hecho Diez Varetas Sino Que Se Iban Juntando Cada Dos Varetas Una Cadena Entonces Ahora Vamos A Hacer Lo Mismo Cojo Doble Lazada En La Siguiente Espacio En Esta Cadena Que Está Aquí Que Une Estas Dos Varetas Metemos Nuestro Crochet Y La Hacemos Incompleto Pasamos Una Vez Y Pasamos Dos Vez Hasta Ahí Nuevamente Doble Lazada En La Siguiente Cadena Que Está Aquí Que Une Estas Dos Varetas Hacemos Lo Mismo Paso Una Vez Paso Dos Vez Doble Lazada Paso Una Vez Paso Dos Vez Doble Lazada Y La Última Paso Una Vez Paso Dos Vez Con Una Lazada Atravieso Todo Y Nos Quedará Cerrada Esta Parte Del Pétalo En Total Nos Tienen Que Quedar Cinco Varetas Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Con Las Cuatro Cadenas Del Comienzo Ahora Vamos A Dejar Siete Cadenas De Separación Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cadenas De Separación Y Vamos A Ir A Esta Parte Donde Hicimos Los Cinco Grupos De Tres Varetas Dobles Y Vamos A Ir Cerrando Cada Grupito De Tres En Un Solo Punto De Paso Paso Dos Veces Y Hasta Ahí Doble Lazada En La Tercera Del Primer Grupo Paso Una Vez Dos Veces Y Con Una Lanzada Atravieso Todo Ahí Nos Quedarán Cerradas En Un Mismo Punto Ahora Dejo Nuevamente Siete Cadenas De Completa Paso Dos Veces En La Segunda Paso Dos Veces Y En La Tercera Dos Veces Con Una Lazada Atravieso Todo Y Dejo Siete Cadenas De Separación Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Hacemos En Las Tres Grupos Más Que Bien Ya Que Terminamos De Hacer Estos Cinco Grupos De Tres Cadenas Tres Varetas Dobles Perdón Se Ve Así Esta Parte Ahora Vamos A Volver A Repetir Esta Parte Que Hicimos Las Cinco Varetas Dobles Juntas Entonces Estoy Aquí En El Último Grupo Voy A Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Ahora Cogemos Doble Lazada En La Primera Hago La Primera Vareta Incompleta Paso Una Vez Y Paso Dos Hasta Ahí Doble Lazada En La Segunda Una Dos Vez Doble Lazada Una Y Dos Veces En La Siguiente Una Dos Una Última Vez Una Y Dos Con Una Atravieso Todo Y Dejo Siete Cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Cojo Doble Lazada Y Vuelvo A Hacer Lo Mismo Que Hicimos En Esta Parte Que Hicimos Los Cinco Grupos De Tres Varetas Dobles Esto Hasta Terminar Esta Vuelta Muy Bien Terminamos De Esta Hilera Y Nuestro Tapete Se Ve Así Ahora Vamos Hacer Ya La Última Hilera Y Yo Estoy Aquí En Las Últimas Siete Cadenas De Separación Para Unir Lo Que Vamos A Hacer Es Buscar Justo El Punto Que Une A Estas Cinco Varetas Que Habíamos Hecho Nosotros Buscamos Aquí La Cadena Que Une A Todos Cojo Lazada Y Con Cadenitas Una Dos Y Ahora En Cada Cadena Que Fui Haciendo Voy A Hacer Un Punto Abajo Entonces Aquí En La Primera Cadena Punto Bajo En La Segunda En La Tercera En La Cuarta En La Quinta La Sexta Y La Séptima Como Hicimos Siete Cadenas Tenemos Que Tener Siete Puntos Bajos Ahora En Esta Parte Donde Se Unen Estas Tres Varetas Dobles Igual Un Punto Bajo Y Seguimos Así En Cada Cadena Hacemos Un Punto Bajo En Todas Las Cadenitas Que Hicimos Y Donde Tenemos Las Tres Varetas Que Se Juntan En Un Solo Punto Hacemos Igual Un Punto Bajo Y En La Parte Donde Nosotros Tenemos Las Cinco Varetas Doblas Que Se Juntan En Un Solo Punto Igual Hacemos Un Punto Bajo Esto Vamos A Haciendo Alrededor De Toda Esta Vuelta Tapete Se Ve Así Entonces Estoy Justo Aquí En Los Últimos Puntos Bajos Y Lo Que Vamos A Hacer Es Unir A La Segunda Cadena Que Hicimos Al Inicio 1 2 Aquí Meto Mi Crochet Cojo Lazada Y Con Un Punto Deslizado Cierro Hago Una Cadena Más Para Segurar Y Ya Puedo Cortar Yo Mi Lan Corto Y Esta Lanita La Puedo Hacer Es Estirar Lo Que Más Podamos A Nuestro Tapete Para Darle La Forma Correcta Si Ustedes Quieren También Pásenle Una Plancha Con Vapor Por Encimita Y Le Van Estirando Para Que Su Tapete Coja Mejor Forma Entonces Este Sería El Resultado Final No Olviden De Darle Un Like Si Les Gusto El Video Comenten Me Que Les Pareció La Idea Si Les Gusto Si No Les Gusto Si Está Fácil O Está Difícil No Se Olviden Que Pueden Enviarme Sus Creaciones A Mi Página De Facebook O Instagram Que Yo Ahí Siempre Respondo Todos Sus Mensajes Y Comentarios Y Por Último No Se Olviden De Suscribirse Para Compartir Más Contenido Con Ustedes Nos Vemos En Un Próximo Video Chao